NECRO MONTANTE MEDICS, STAY ON YOUR TOES Here they come from Oh No My fault, I didn't have to cure you once I was burned I don't have to leave my bottles What did you say? What was that? No I'm looking for a hole ... between the other What did you say? What the hell Ah, claro, no se me la puni, tío. ¡Vaya, suena hijo de puta! Si te veía un bicho en la cara, desgraciado. Pues le tienes que enganchar la cara, ¿sabes? ¡No, ve! ¿Qué haces otra vez? ¿Te está cargando a todo el equipo? ¿A la derecha? ¿Ahí no se entra? No, tío. Ah, vamos a ver. ¿Puedo morir? Pero metete la curación, chagalillo. ¡Cúrate! ¡No, me queme! ¿Pero qué pasa? ¡No! Más gancha uno. Más gancha uno. ¿Qué say que? ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Es por aquí abajo tío, no veas. Es por aquí justo, tenemos que seguir recto. En realidad estamos yendo por donde debíamos ir. Claro, claro, me he equivocado yo, es por aquí. De hecho... Pero es que se lo has tapado. Gracias tío. Por las 20.000 millones de veces que yo te he apagado el... Tío no muero. Médico, 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 médico. Yo tengo que ir. Gracias, médico. Cuidado. Gracias. ¿Tenéis muni? Sí, tengo. La planta aquí. Claro, es por allá arriba, por ahí no es. Por abajo, por aquí. Por abajo, pues por abajo. Vale, vale, vale. Vale. Que susto, pensé que no venía algo. Cuidado, cuidado. Vale, sentado. No, 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 no. Estoy pasando uno para no quemarnos. ¿Eh? Mierda. Nooo. La de archery de aborto. Ya había hecho retransmisión. Ya había hecho 9,009,001. Tiene aborto. Tío, ya hay norte, entonces, no sepa que me hubié. No se olvide ir. Ajá. Tutuy, yo estoy medio muerto. Al médico se va. No, tira el arma. Tranquilo, tranquilo, que yo tengo el electro ese Ya, es que eso está todo cheto, tío Ya está Es por eso la pistola es la clave Te infecta y te cura Cuidado, ahí Colmena, no estás No tengo muni, ¿eh? Me quedo en cargado La que mayo Va, nos lo hacemos, ¿eh? Quiero que la aburicción Deja la que la rompa los bichos ¿Qué tal el bar de munición? Flojo, flojo Aquí hay, aquí hay, aquí hay Aquí hay munición He cogido un cargador, solo uno Aquí también hay otro Ahí, ahí ¿Tú tienes para curar más? Eh... 8 Cura, curame, que tengo poca vida En verdad Ahora viene la parte chunga Mira, han dejado de romper Te vamos a tener que dar la vuelta Ah, mira, ahora, ahora Voy a apagar el fuego, a ver si puedo No Vamos Es que está muy sellada, ¿eh? Sí, pero eso la rompe, ¿no? Puede que la rompan, ¿no? Vamos a dar la vuelta, venga Encima el fuego, nada, nada Vamos a dar la vuelta, ¿eh? A ver, es por ahí, es por ahí, sí A ver, es por ahí, es por ahí, sí A ver Oh, se fue la luz Pero esta parte es asquerosa No Es que tú siempre se pone ahí No Hostia, que te da a ti Aguantamos todo lo que nos queda de vida, ¿eh? Claro No Pero este nivel, ¿cuál era? El fácil, ¿no? Avanzado Nooooo Me voy, me voy, me voy Vamos, corre, que se está abriendo Ya está, ya está Ya está, ya está ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, que locura, tío! ¡No! 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 ¡No voy, no voy, no voy!